Alguien me dijo de dónde es usted, alguien me dijo de dónde es usted que canta tan bonita esta parranda, si es tan amable toquela otra vez quiero escuchar de nuevo su guitarra, oiga me compa usted no es del valle del Magdalena ni de Bolívar, pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida, y yo le dije si a usted le inspira saber la tierra de dónde soy, con mucho gusto y con mucho amor yo soy el centro de la guardia Esto es un inversión, bien tocado Alguien me dijo de dónde es usted, alguien me dijo de dónde es usted que canta tan bonita esta parranda, si es tan amable toquela otra vez quiero escuchar de nuevo su guitarra, oiga me compa usted no es del valle del Magdalena ni de Bolívar, pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida, y yo le dije si a usted le inspira sabe la tierra de dónde soy, con mucho gusto y con mucho honor yo soy el centro de la guardia con mucho gusto y con mucho gusto y con mucho gusto Nací en Ibulla frente al mar Caribe, nací en Ibulla frente al mar Caribe, de donde muy pequeño me llevaron, ahí en Barranca me bautizaron, y en toda la Guajira me hice libre, yo vi tocar a Santander Martínez, a Bolañito, a Francisco el Hombre, a lo le brindo al señor Luis Fistre, los acordeones de mal renombre, soy de una tierra grata y honesta, la que su historia lleva mi nombre, yo soy aquel cantor de Fonseca, la parte hermosa de Chema Gómez. ¡Vaya, cacho! ¡Cómo te quiero! ¡Y mi hermano José Luis! ¡Ni más! ¡Hm! ¡Para tu corazón! ¡Esto está por encima de todo! ¡Sengo a tu madre! ¡Ven! ¡Con final que vengan los sanjuaneros para acá! ¡Para limpiarlos! ¡Oye! ¡Eso que viene! ¡Muchas gracias!